Carlos Rivas Hernández, 20 años de Tizayuca, Hidalgo. Quisiera entrevistar a Héctor. Es para una tarea de mi escuela. Yo estudio Ciencias de la Comunicación. ¿Puedo ir mañana? Hoy. Mañana no tengo tiempo, pero hoy sí tengo toda la mañana disponible. Bueno, mientras esté aquí en este programa. Porque la vamos a hacer al aire la entrevista. Ah, perfecto. Para que lo oigan en su casa. Muy bien, entonces, Carlos Rivas Hernández, como bien. Órale, rápido. Está de visita Carlos Rivas Hernández, de 20 años de edad. Viene de Tizayuca y hace rato me hizo una invitación. Y le correspondimos que de inmediato y que se arranca. Porque él lo tenía programado para mañana. Pues de una vez, ¿no? Sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Carlos Rivas Hernández. Buenos días. Soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UNAM. Tengo 20 años. Y antes que nada, es un honor estar frente a usted. Quiero decirle que desde que tengo memoria, mi padre ha puesto este programa. Y realmente todo lo que ha aprendido a lo largo de mis años ha sido gracias a usted y por mi padre. De hecho, es un fiel admirador de usted. Y pues muchas gracias por haberme recibido y a todo su equipo de trabajo. No faltaba más, Carlos. Siéntete como en tu casa. ¿Qué querías preguntar, preguntón? Ah, bueno. Primero quería hablar un poco de la radio. Y qué es para usted, pues, en la actualidad la radio. Mi vida. No le estoy hablando a él, ¿eh? Ah, ya no se espalda. Mi amor. Estoy dándole una respuesta a su pregunta. ¿Qué más, Carlos? Pues, ¿cómo se perfila usted, Héctor Martínez Serrano, ante las nuevas tecnologías que están viniendo? Las utilizamos. ¿De dónde llaman? En vez de sentirnos que todo tiempo pasado fue mejor, agregamos las nuevas tecnologías a nuestro trabajo. ¿Y no se siente opacado ante esto? No, 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 no. Nadie debe sentirse apachurrado por muy descubridoras de los medios modernos, porque, quieras que no, te transparentas. Escucho por su radio, gracias. Te pueden hacer un análisis, una radiografía más fácil, ahora con los nuevos sistemas de comunicación. Bueno, ahora quisiera hablar de su programa. Buenos días. Cuando usted, más bien, ¿de dónde surge esta idea de buenos días? ¿Qué es lo que lo motiva a hacer buenos días? Un programa que, en una estación de Celaya, donde yo vivía de joven estudiante todavía, se presentaba cada ocho días, en la mañana, los domingos, acudían de todos los alrededores, pueblitos, o aldeas, gente a la que le gustara cantar, tocar instrumentos. Así nació esta idea. Ok. ¿Usted quería que fuera algo innovador el programa, o quería que fuera la misma estructura radiofónica de un programa de...? No, totalmente diferente, lo vas adecuando, lo vas adaptando a las circunstancias, a lo que gusta, a los elementos con los que cuentas. ¿Y su equipo de trabajo realmente lo necesitaba? Sin ese equipo de trabajo no se podría conseguir un logro como el que estamos teniendo. A la gente le gusta, pero es gracias al apoyo y la participación de cada uno de ellos. De manera breve, ¿podrían decirme, por favor, cómo se fueron integrando? Uy, pues uno por uno, como les llamaba la atención, acudían, se iban quedando, otros fueron siendo eliminados, pero es lo que da el tiempo. Ah, ok. Y, por ejemplo, ya para terminar, ¿usted siente que es un ícono de la radio? No, 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 no. Hacemos una luchita todos los días, y mientras el cuerpo aguante, así ha de ser. Pero, si nos envanecemos demasiado, ya perdemos el equilibrio. ¿Y hasta cuánto usted cree que su programa pueda durar? Ya dije que hasta que el cuerpo aguante. ¿O no están decididos? Sí. Bueno, muchas gracias. De hecho, era muy breve. Absoluto, Carlos. Hace un gesto, no sé si, que estuvo a punto de desmayarse, o que consiguió controlar sus nervios, ¿no? Es que de verdad, se lo digo honestamente, es un honor estar ante usted, porque desde siempre, antes de prender la tele, yo creo, mi papá siempre encendía la radio, mi papá ahorita me está escuchando, y de hecho él quería venir también, pero pues ya es un poco grande y no pudo, todos los días la encendía y me decía, ven, pon atención a lo que dice Héctor Matín Cerrado, tiene mucha razón, es muy interesante lo que dice, te puede ayudar y todo eso. Oye, me cae bien tu papá, es muy simpático. Sí, pues ha querido llamar muchas veces, pero como que le da un poco de pena. ¿Para qué nos quería hablar? Ah, pues para hacer un comentario sobre alguna noticia importante. Siempre, siempre que hablan sobre los hechos más relevantes de su programa, siempre quiere llamar y le digo, pues llama papá, no creo que no te contesten, o no creo que te vayan a decir algo. Exacto, como tú, te atreviste a preguntar, te viniste como de rayo y te vas a llevar un regalín, te entreguenle un obsequio para que lleve algo a su casa para su familia. Muchas gracias, señor Héctor. Órale. Carlos, aquí nos tienes a tus órdenes. Gracias, y gracias a su equipo de trabajo por haberme recibido. De nada, gracias. De nada.